Ya caí en tu centro de gravedad, al probar tu sabor afrotropical, te vine a dar mi piña colada como si fuera el mar, desde que te veo bajo tu mirada sucede algo especial. Oh, 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 el invierno tomando el sol, oh, 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 en Alaska con bañador, oh, 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 he llegado a la conclusión, oh, 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 a tu lado siempre en el oro. Fuimos, fuimos nadando flamenco rosado al círculo polar, y derretiste con tu mirada la casa de un esquemal, Barcelona te quiere, pero no tanto como yo, el día que estuviste tan triste la rambla se congeló, oh, 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 el invierno tomando el sol, oh, 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 en Alaska con bañador, el invierno bajo tus shorts, oh, 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 a tu lado siempre hay calor.